Muy bien, segundo tiempo. En el segundo tiempo fue donde Estudiantes de la Plata saca la diferencia. Todo le costó en esa primera mitad. Allí le dio la pelota a Mauro Fernández. En el desvío se tuvo que esforzar Campestrini. Esporádicos intentos de Arsenal. El resultado le quedaba cómodo. Se defendió muy bien en el primer tiempo. ¿Y para qué más? Pero en el segundo tiempo hay un cambio importante. Ingresa Gastón Fernández. En un retroceso que ya les contaré en un rato nada más. De Arsenal. Y empezó a apurar el equipo de Rusa. A tal punto empezó a apurar. Siempre escogiendo este lado. De Mercado. Avanza. Domina. Perón. Y Sánchez. En la remitida. En el buscapié. Puso el 1-0. Había tiempo. Mucho tiempo todavía en ese segundo tiempo. En la segunda mitad. Y había confianza. Pero. Después discusiones. Pedidos de jugadas polémicas. Aquí. Se embarulla Nervo. La cobertura de Burdizzo. Para mí no es penal. En absoluto. Por más que se queje. Boseli. De ninguna manera. Como si hubo penal. Para mí. Contra Mauro Óbolo. En el segundo tiempo. Es la última. La quiso picar. Para empatar. Pero se le fue a González. La quiso picar. La quiso picar. La quiso picar. La quiso picar. La quiso picar.